¡Suscríbete al canal! ¡Conozco un mundo maravilloso, con bosques hasta el horizonte! ¡Todos a la montaña blanca! ¡Crearemos juntos un mundo nuevo! ¡Vamos todos a la montaña blanca! Haz el mono y únete a un héroe inesperado. ¡Eres fuerte! En un viaje extraordinario... ¡Eh, miradola a derritar! ¡Acaba de descubrir la gravedad! ...para descubrir un fantástico mundo nuevo. ¿Estás bien, Jan? ¡Sí! Este junio... ...hay movida en la selva. ¡Ah, un pase magnífico dado por Vania! Sigue las divertidas aventuras... ¡Oh, no, es Batman! ...de unos simios descabellados. ¡Estoy sobre los dos pies! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡He inventado una nueva forma de moverse! ¡Básicamente estoy corriendo! ¡El reino de los monos! ¡Está guay, Marcel! ¡Get up y haz lo que sepas! ¡No, no, es Martín! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tres de junio en cines! Gracias por ver el video